¡Beteza! ¡Bete! 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 ¡Sabor! ¡Sabon te! ¡Sabor de obloquitas! ¡V 온 vía! Diga por favor no me vayas a dejar Te pido que no por no me vayas a quitar Mira que si te marchas nada va a ser igual Me quedo con deseos de no volver a amar Antes que era mi vida muy feliz de verdad Pero ya que no había nada que me hiciera llorar Pero te decidiste alejarte de mi Mira que si te ahora ya no quiero vivir Me quedo con la gana de mirarte partir Y de saber que nunca volveré a amar así De pensar que tu boca no volveré a besar Y saber que tu cuerpo ya no voy a abrazar Mi vida será triste porque es que de verdad Y que tus lindos ojos ya no podré mirar Que me iba a decir que ya se había de acabar Y que te agradece amor que tu me tengas que dar Opa, opa, opa Opa Continuamos